En el mes de junio, el entrenador norteamericano Sean Faust impartirá una clínica de baloncesto con atención en el desarrollo de habilidades básicas para la práctica del baloncesto. En junio vamos a empezar a hacer la promoción, será aquí en la escuela y bueno, ojalá y contemos con todos los niños que vivan esta experiencia con un coach que nos vendrá a enseñar algunas cosas novedosas y ponerlo para seguir avanzando y seguir creciendo con el básquetbol aquí en Jalapa. De esta forma, el aporte de nuevas formas de abordar esta parte del entrenamiento del básquetbol tendrá un aporte sustancial para la gente del básquetbol en nuestra localidad. Reporto para más deportes, Magno López.